Bueno, de nuevo estamos ya aquí en Setúbal, hemos subido a la fortaleza de San Felipe, que es un castillo que recuerda mucho a las murallas reales de Ceuta. De hecho, Setúbal, este pueblecito costero, pueblecito marino, me recuerda a mí particularmente a Ceuta, mi tierra. Vamos a hacer una panorámica de las murallas, de lo que se ve. Dentro hay un pequeño museo y tiene unas vistas preciosas, vistas al mar, al puerto y a toda la ciudad de Setúbal. Es muy bonito, muy acogedor, muy tranquilo. La verdad es que buen sitio, Setúbal. Hemos comido, como habéis visto en el vídeo anterior, hemos comido de vicio. Un arrocito bueno de pescado, el langostino, el tamboril, el arroz tamboril. Bueno, quería saludar ahora a Gemma Clayo y Tamara. Buenas, besitos, Gemilla, Cam. Nada, vamos a seguir la ruta. Tenemos que volver al aeropuerto para sacar las tarjetas de embarque, que solo se pueden sacar 48 horas antes, en SATA, en la aerolínea SATA, para el domingo, para Azores. Así que os seguimos contando más peripecias, más detalles de esta aventura. Agradeceros también a todos los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, de YouTube, en Facebook, en Instagram. Todos los comentarios, todas las recomendaciones, todos los me gusta, todas las sugerencias. Y seguiremos saludando también. Así que cualquier sugerencia, cualquier cosilla que queráis, la podemos investigar y podemos comentar y sacar. De acuerdo, muchas gracias a todos y no olvidéis de seguir disfrutando de la vida, seguir emocionando, seguir sintiendo, seguir experimentando, seguir descubriendo, seguir viviendo. Ok, emocionalízate. Chao.